Marilín, ¿quieres la papa? ¿Querés comer la papita? ¿Tenés hambre? ¿Querés pollito? ¿O querés mejor un bomboncito? ¿Querés un bomboncito? ¿Un postre? ¿Tenés hambre? ¿Eh? ¿Tú has fa? ¿Tú vos mangas aquel que yo es? ¿Eh? ¿Un petit bobo? ¿Un tipo de pulé? ¿Sí? ¿Un peu? ¿La papa? ¿La papa? ¿Quieres la papita? ¿La papita? Bueno, bueno, ¿ahí te voy a dar la papita? ¿Quieres la papita entonces? Bueno, papita, tome, tome mi amor. Ahí le doy la papita, tome, tome la papita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!